¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Strange, ¿de acuerdo? Con su uniforme anterior, fue el puto amo. Quizás en temas de jefes no era mejor, en temas de ABX tampoco, en fin, no destacaba en nada, salvo en Tierra de Sombras, es ahí donde realmente, o las misiones estas de dimensión, era donde realmente el personaje, digamos que destacaba mucho por su habilidad número 3, que destrozaba literalmente a todos. A todos los enemigos, ¿de acuerdo? Pero en esta ocasión vamos a traer aquí unos personajes, ¿de acuerdo? Que puede que estén al mismo nivel o estén por encima del propio Doctor Strange, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con... Primero quiero ir diciendo que Tierra de Sombras no tiene nada que ver con lo que es tanto ABX, como Jefes, como Conquista, etcétera, etcétera. En Tierra de Sombras, sobre todo en estos pisos, que mi récord estaba en el piso 200, ahí me quedé la última vez, vamos ahora, de momento vamos ahora por el 207, ¿de acuerdo? Aquí ya no solo se trata de que sean personajes que hagan daño, sino también se trata de personajes que aguanten. ¿Por qué? Porque aquí con un solo golpe nos matan. Aquí no podemos hacer una rotación como podemos hacer, por ejemplo, en ABX o, por ejemplo, en Jefe Mundial. ¿Por qué? Porque en Jefe Mundial podemos atacar al enemigo, a nuestro jefe, por ejemplo, Mephisto, Null, etcétera, 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 pero una vez que se nos tienen que empezar a cargar las habilidades, podemos dar vueltas por el mapa esperando a que se nos cargue, que nos golpea al jefe. No pasa nada porque no nos va a matar de un solo golpe, pero en Tierra de Sombras sí. Aquí no podemos seguir una rotación. Y el que diga que puede seguir una rotación perfectamente miente como un bellaco. En estos pisos, ya estamos hablando de un piso por encima del 200, los enemigos son veloces como el viento y de una sola piña, un solo golpe, con que te den un golpe una vez, ya estás muerto. Pero así, literal. Con lo cual aquí las rotaciones no sirven. Y no solo sirve que seas, por ejemplo, de que tengas mucho daño, porque si tienes poco aguante, eres un personaje que no me interesa para pisos muy altos. Como por ejemplo puede ser el caso de Ojete de Halcón. Ojete de Halcón lo he tenido que utilizar en pisos más bajos que otros personajes que tienen más daño, pero era por su aguante. Porque no aguantaba ni un madrazo. Ni uno, ni uno aguantaba. Entonces aquí se complica bastante la existencia. Yo lo que he estado haciendo ha sido, evidentemente, Doctor Strain siempre lo dejo el último, porque siempre ha sido el mejor. Y entonces he ido probando personajes, ¿de acuerdo? A medida que iba avanzando para ver si los dejaba ahí o los aguantaba para pisos superiores, ¿de acuerdo? En temas de detonación ha habido un personaje que me ha sorprendido, ¿de acuerdo? Me ha sorprendido y ha empezado a superar inclusive a personajes que eran metas, ¿de acuerdo? Inclusive, por ejemplo, ha sido capaz de hacer en menos tiempo una fase que es supergiganta, que es supergiganta, sabemos que hace un daño brutal, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, este detonación que os estoy diciendo ha sido capaz de superar inclusive a los mejores personajes de jefes y de ABX. Los ha superado muy fácilmente. En esta modalidad, quiero que quede bien claro, porque que yo muestre ahora a este personaje no significa que sea el mejor del juego, ni que sea mejor para jefes, ni que sea mejor para ABX, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando exclusivamente de Tierra de Sombras, ¿de acuerdo? Aquí, en Tierra de Sombras, es totalmente diferente al resto de modalidades de juego. Aquí, por ejemplo, Doctor Strange, que no destacaba en nada, aquí, en esta modalidad, es el puto amo, ¿de acuerdo? Por eso os digo que no tiene que ver que no sea... porque ahora vamos a poner... os voy a decir prácticamente quién es el personaje, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la anciana. La anciana, evidentemente, no hace más daño que, por ejemplo, Mariposa Mental, o no hace más daño que Supergiganta en jefes. Pero en Tierra de Sombras les da un repaso a todos esos personajes, ¿de acuerdo? Entonces es la que más me ha aguantado en Tierra de Sombras. De hecho, la he dejado de última también con Doctor Strange. Y ahora lo que vamos a hacer es un versus entre ellos dos, ¿de acuerdo? Para que veáis el potencial y el nivel que tiene el personaje, ¿de acuerdo? Pues sin más, sin más dilación, vamos a ir con las pruebas, ¿de acuerdo? Pues vamos al lío. Bueno, pues vamos a venirnos aquí con la anciana piso 208, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero a la anciana y después vamos a probar a Strange, ¿de acuerdo? Bueno, aquí de momento ha hecho un buen daño, sinceramente. Vamos a darle con la habilidad número 5. Ahora aquí veréis que empieza a hacer sus historias raras y empiezan a salir aquí. Cuando salen el resto de cositas, aquí es donde vamos a ver el potencial del personaje. La verdad que muy bien, muy bien. Y mirad ya, minuto 2.24. Bueno, vamos a dejarla aquí, 2 minutos 10, ¿de acuerdo? Y mirad cómo va el personaje. 2 minutos 10 segundos, ¿de acuerdo? Y mirad cómo ya hemos eliminado 3 personajes y ya le hemos quitado un cuarto de vida al Punisher, ¿de acuerdo? Ya os digo que lo he puesto a luchar contra todos los que tenían metas de tierra de sombras y los ha superado por de largo, ¿de acuerdo? Inclusive la última que me he dejado que era universal era Supergiganta y también le ha vencido sabiendo que Supergiganta es de mis mejores personajes en tierra de sombras y le ha superado. O sea, este personaje para tierra de sombras está muy, muy cañón. 2 minutos 10 segundos, ¿de acuerdo? Nada mal, ¿eh? Nada mal. Vamos ahora a hacer la misma operación pero con Doctor Strange, ¿de acuerdo? Vamos a ver quién se queda con la corona de tierra de sombras. Sin más, vamos con Strange. Bueno, pues ahora vamos a hacer la prueba con Doctor Strange. Doctor Strange, bueno, a Anciana la tengo con un CTP de Ira, a este lo tengo con un CTP de Energía Poderoso, con lo cual el tema de la rotación voy a tener que cambiarla un poco. Yo sé que en la rotación que se... bueno, que suelen usar la 5, esperan un segundo, 4, 2, 1, 3, ¿de acuerdo? Cuanto más spameo mejor, ¿para qué? Para que el T3 se cargue cuanto antes que es el que realmente produce la magia. ¿Qué ocurre en estos pisos? Que en estos pisos no puedo gastar todas las habilidades de golpe. Porque como las gaste todas de golpe, me quedo sin habilidades, tengo que empezar a dar vueltas por el mapa y a la mínima me van a dar un golpe y me voy a ir a la mierda. Por eso mismo, por eso mismo, voy a hacer otro tipo de rotación. Voy a hacer la 5, espero un segundo, la 4 y le doy a la 3. Después haré un spameo con la 2, luego haré la 1 y dejaré que se cargue un poco las habilidades. Luego le daré a la 4 y la 3 porque la 2 y la 1 todavía no estarán cargadas. En fin, voy a tener que variar un poco la rotación, pero no es por dar ventajas, sino es por aguantar. Porque vuelvo a repetir que en estos pisos aquí no solo cuenta el poder que tengas, sino también la resistencia. Y cuando hablo de resistencia no hablo de que aguanten los golpes. Cualquiera de los personajes que está en el juego con un golpe mueren. Todos, absolutamente todos. En pisos más bajos evidentemente sí que tienes un poco más de chance de aguantar los golpes. Pero en estos pisos ya con un solo golpe te matan. Entonces aquí de lo que se trata es de hacer daño y que siempre tengas alguna habilidad que usar para poder escapar del ataque de los enemigos. Si no tienes nada y te pones a dar vueltas por el mapa, tienes a 3 personajes que te van a cazar. En algún momento te cazarán. Si no te caza uno, te cazará el otro y si no, el otro. ¿De acuerdo? O sea, esto es impepinable. Así que voy a cambiar la rotación. Más que nada aviso porque siempre habrá alguno que dirá es que lo has hecho mal y por eso... No. Aquí hay que jugar así. Si no, cuando lleguéis a este nivel, entonces hablamos de realmente si se puede hacer una rotación correcta o no. ¿De acuerdo? Pues sin más, ¡vamos al lío! Bueno, aquí empezamos. Vamos a darle a la 2. Le damos a la 3. Vamos aquí. Es que si no, me van a fulminar. ¿Veis lo que os digo? Que esto está jodido. Esperamos a que salgan los clones. 3, le damos aquí. Pup, pu, 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 pu. Mirad, mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Y mirad... Y aquí sí que ya se acabó lo que se daba. Mierda, 2.19. Bueno, ya habéis visto, 2.19 es que esta es la cagada. En 2.19 se ha pasado el piso Strange, ¿de acuerdo? Cuando el otro iba por el 2.10 y le faltaban 3 cuartas partes de vida del personaje. Para que os deis cuenta del potencial del personaje. Aquí ya tenemos aquí al este. 41 segundos y ha conseguido pasarse un piso 208 de Tierra de Sombras. El personaje está fetén. El personaje está muy, muy, muy potente. No quería gastar el ataque, pero la he cagado aquí. Le he dejado que terminara. Quería para que vierais que le bajara un poco más, pero bueno. Bueno, ya os digo que como ahora mismo, en este mismo momento, en el segundo puesto quedaría Anciana, ¿de acuerdo? Y Doctor Strange, de momento, sigue conservando su corona, ¿de acuerdo? Para mí, digamos que hay tres personajes que son los tres mejores para Tierra de Sombras ahora mismo actualmente. Strange, sin lugar a dudas. La Anciana, ¿de acuerdo? Que también está muy bien. Quedaría en tercer lugar la Anciana. Y vamos a ver ahora a otro personaje que me ha dejado muy, pero que muy sorprendido. ¿De acuerdo? Pero muy, muy sorprendido. Dices, ¿quién puede ser? Pues es alguien que, desde luego, yo ni me lo esperaba. Ya os digo que he ido subiendo, subiendo pisos, avanzando, iba probando a ver quién aguantaba, quién no. Y había uno que ha ido dejándolo de última, de última, de última, de última, de última, hasta que al final ha llegado a los tres últimos y digo, acojonante. Este personaje consiguió vencer a la propia Anciana en tiempo, ¿de acuerdo? Simplemente os he hecho este versus con Strange para que veáis que la Anciana es muy buena. Pero inclusive hay uno que es todavía mejor que la Anciana en Tierra de Sombras, ¿de acuerdo? Además que también es válido también para jefes, este personaje se la rifó, se la rifó. Y este sí que sí puede que le quite esa corona a Doctor Strange, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, vamos a buscar al personaje que va o puede ser que le quite la corona a Doctor Strange. Bueno, pues aquí estamos en el piso 209, es un piso superior al que hemos hecho con Strange. Y sí, y sí, el personaje del que os he estado hablando que le puede quitar la corona a Doctor Strange no es ni más ni menos que Electro. Electro abogado con un CTP justiciero poderoso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El personaje hace un daño brutal, brutal, hace un daño brutal. Así que vamos a ver si hacemos bien la rotación, ¿de acuerdo? Porque de una sola rotación, me acuerdo que me parece que fue en el piso 200, de una sola rotación les bajó la vida a los tres personajes. No sé aquí ya si aquí la cosa ya no irá tan bien o no, pero vamos a ver qué tal funciona el personaje, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos al lío. ¿Veis? Aquí un solo golpe me han dado y nos hemos ido a tomar por culo. Un solo golpe. Esto es de lo que os comentaba hace un rato, que aquí tienes que ser, pero vamos, muy, pero que muy rápido. Mirad, ¿eh? Ya está, uno de ellos ya está muerto. Y la otra porque se me estaba muy alejada, pero en 15 segundos. Mirad, ¿eh? Llevamos 32 segundos y está más que muerta. En 30 segundos. Bueno, pues aquí estamos, ¿de acuerdo? Voy a mostraros al personaje que no es otro que Electro. Electro, sinceramente, se ha coronado como el top 3 de personajes de Tierra de Sombras. Es brutal. Increíble el poder de ataque de este personaje. En Jefes es muy buen personaje. En Batalla de Escuadrón ya todos sabemos que también es muy buen personaje. Inclusive teniéndolo con equipación de PvE, en PvP también te rinde mucho, que es capaz de borrar a personajes que son metas, ¿de acuerdo? Pero en Tierra de Sombras, bueno, en Tierra de Sombras es espectacular. Así que, sin más, vamos con el vídeo. Y a este, ¿por qué no lo ha cazado? Me cago en su puta madre. Vamos a volver a repetir porque fuera de cámaras, con la primera rotación, mueren los dos personajes. Los dos, ambos. Lo que pasa es que si se escapa uno, cagada la vemos. Vamos a volver a repetir. Mirad, ¿eh? Mirad. En ocho segundos ya estaban muertos dos personajes. En ocho segundos. Ocho segundos y quince segundos es lo que ha tardado. Quince segundos es lo que ha tardado Electro. Electro en pasarse un piso. Doscientos nueve de Tierra de Sombras. Quince segundos. Y tú me dirás, hombre, sí, pero Doctor Strange lo que pasa es que, claro, tiene que cargar su T3. Sí, sí, sí. Es lo mismo que le ocurría a Doctor Strange antes de su último uniforme. ¿Qué le ocurría? Hacía un daño bastante bajo con sus habilidades, pero cuando usaba el T3, pues entonces le pegaba unos aventones a los personajes que daba miedo, ¿de acuerdo? Aquí, con este último uniforme, su rotación normal sí que hace muchísimo más daño que el anterior uniforme y ya cuando usas el T3, pues ya apaga y vámonos. Porque Doctor Strange ya cuando yo en mis pisos últimos, ya cuando lo pasaba en el piso 200, me acuerdo que me parece que tardaba un minuto y poco para pasarse el piso. Con el anterior uniforme, ahora con este han sido cuarenta y pico segundos. Con lo cual, la mejora ha sido sustancial y palpable. En Doctor Strange sigue siendo la repolla en Tierra de Sombras. Pero estamos hablando ahora con Electro. Electro, quince segundos, tres personajes eliminados. Solo con la primera rotación, solo con la primera rotación, se zumba a los personajes que estén ahí en el mapa. Da igual si es uno, da igual si es dos, como si son tres. Si están tres personajes en el mapa, con la primera rotación usando este, porque claro, también hay que tener en cuenta que es un T2.5 y cuenta con la ventaja de que ya sale, ya nada más salir de la casilla de salida, ya tiene la habilidad 6 cargada. Con lo cual, cuenta con esa ventaja. Pero, también os digo que en anteriores Tierras de Sombras, personajes con T2.5 que salen con su habilidad 6 ya cargada, no eran capaces de superar a Doctor Strange, ¿de acuerdo? No eran capaces de superar a Doctor Strange, sin embargo, este cabrón, ya lo habéis visto, 15 putos segundos y se ha zumbado a los tres personajes en un piso 209, colega, 209. O sea, está brutal. Con lo cual, con lo cual, señores, tenemos nuevo rey de Tierra de Sombras, que no es ni más ni menos que Electro, ¿de acuerdo? Electro después vendría lo que viene siendo Doctor Strange y para mí, en tercer lugar, quedaría Anciana, ¿de acuerdo? Ese sería mi top 3 de los mejores personajes, inclusive Electro o Strange o la Anciana, hicieron más daño que mi propio Loki con un CTP de energía brillante. Lo tuve que eliminar también de la ecuación porque, aparte de la resistencia y de la rotación, que era una mierda, porque las habilidades no cargaban lo suficientemente rápido como para poder, digamos, que sobreviviera, ¿de acuerdo? Pero, aún así, encima, hacía menos daño. O sea, Electro es brutal, brutal. Es el rey indiscutible ahora mismo de Tierra de Sombras. Esto, de verdad, que sinceramente pensé que nunca jamás podría llegar a pasar. De verdad, que nunca jamás pensé que podía llegar a pasar que Doctor Strange fuera eliminado de... Vamos a ver aquí... No, es que me queda la Anciana, vamos a terminarla, a ver qué nos dan de premio aquí. ¡Olé! Mira qué nos dan aquí de premio. De premio aquí nos dan un megavale, ¿de acuerdo? Mucha gente me pregunta, dice, ¿por qué sigue subiendo? Recordaros que se repiten los premios, ¿de acuerdo? Cada 5 pisos se vuelvan a repetir los mismos premios que nos daban del 1 al 135. Por eso, yo lo vuelvo a hacer. Mira, ¿veis? Ahora, con este 210 me van a dar un megavale. Me faltarán 25 pisos para el selector de CTP, pero eso ya será dentro de muchos meses, porque necesitaría 25 personajes que fueran buenos para subirlos. Así que necesitaría más empuje o cambiar a según qué personaje. Por ejemplo, Emma Frost, que es muy buena en temas de daño, la tengo encarada para PvP. Tendría que quitarle y volver a ponerla encarada para PvE. Entonces, hay muchos personajes que tengo equipados para conquista, porque eso también hay que tener en cuenta. Esta gente que te llega a los pisos 250 y tal y cual, es porque tienen a todos los personajes equipados con ira, hasta los T2. Entonces, claro, yo no puedo llegar a ese nivel. Yo tengo mucho personaje también de PvP para cuando jugaba conquista y eso me hace perder poder de ataque. Tengo que gastar personajes que podrían subir mucho más arriba en pisos mucho más bajos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver aquí. Esta es velocidad. Necesito combate. Necesito combate. Vamos a ver si... Mira, aquí tenemos combate. Bueno, pues vamos a luchar contra estos de aquí y ya nos llevamos el megavale y ya me quedo con mi récord, que será piso 210. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos aquí con la anciana. Vamos a ver si aguanta, porque son tres cabrones aquí que te quieren golpear. ¿Veis? Aquí hay que dejar que termine todo y luego ya seguir con otras habilidades para que se queden aquí... ¿Cómo se llama esto? Aturdidos. Porque es que si no, te matan. Si no hago esto, te matan. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. La supervivencia que otra cosa, sinceramente. Aquí cada cinco pisos los personajes aumentan muy drásticamente. Cada cinco pisos los personajes aumentan drásticamente de poder. Por eso estamos en el 210 y aquí vais a ver, dice, coño, pues en la otra no le ha costado tanto, pero es por eso que os estoy diciendo. Aquí ya en el 210 aumenta bastante lo que es la defensa y el ataque, pero bueno, el ataque ya da igual que tengan mucho ataque o tengan poco, porque ya en estos niveles con un golpe te matan. O sea, que aumentarle más el poder es igual, porque con uno solo te van a matar, así que qué más da. Pero lo que sí que aguanta es el tema de su PG y la defensa se vuelven realmente auténticas bestias. Bueno, es que el proc ya te digo que no estoy acertando el proc ni de casualidad. Pero es lo que os digo, aquí interesa más que aguante que en otra cosa. Me guardo este y ahora aquí ya pues puedo seguir haciéndolo para que no me golpee y me mate de un solo golpe. Y ahora sí que sí ya se acabó lo que se daba y nos llevamos el megavale de desarrollo de categoría 2. Pues nada, bueno, buen premio, sinceramente. Ya os digo que hay premios que son mojones, porque es verdad que se repiten premios que son mojones, pero luego hay otros premios que están bastante bien, sobre todo lo que es el megavale de desarrollo, el megavale de uniforme, el selector de CTP, en fin, hay cositas que están interesantes, hay premios que están interesantes, sinceramente. Bueno chicos, ya habéis visto, aquí mi nuevo récord, 200 piso 210, de acuerdo, aquí es donde he llegado, aquí Sechunaza es el que me ha superado y el tipo este, el ID este, que es el IU, que este tendréis que ver, vamos a ver lo que tiene este, vamos a ver, ya, bueno, ya os cromo, ya ni te cuento, este que tiene 119, no, 100, es que sin gafas no veo un pijo, 113 de todos los ataques y 40, bueno, está este con los 25 de perforación, y bueno, aquí vamos a ver, pu, 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 un ira, ira, justiciero, ira, justiciero, pero justiciero de qué tipo, espérate, Juan, brillante, brillante, justiciero brillante, ira, justiciero poderoso, ira, bueno, ira, a esto, ira, mira, Thanos con regeneración, mira, ese me ha sorprendido, poderoso de juicio, energía, poderoso de juicio, brillante, en fin, bueno, evidentemente, contra un tipo de esta índole es imposible ganarle, porque esta cuenta, vamos, le da 3.000 patadas a la mía, y eso que la mía ya es bastante potente, pues imaginaros, ganar a esta gente es misión imposible, tendrías que tenerlo todo así equipado para poder llegar tan alto, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, esto ha sido todo, ya habéis visto, tenemos nuevo rey en Tierra de Sombras, y no es ni más ni menos que Electro, se corona como el mejor personaje de Tierra de Sombras, Electro, number one, Strange, por mucho que me pese, le quitamos la corona y lo ponemos en segundo lugar, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este versus, y ya sabéis, cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, me lo dejáis abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.